El juzgado segundo civil de partido condenó a la cablera Telecom Nacional por donde se transmite la señal de Canal 8 a pagar una suma de $111.298.000 al municipio de Guanajuato por la ocupación indebida de la vía pública con su cableado, así lo reveló este día Roberto Saucedo Pimentel, candidato del Partido Verde Ecologista al gobierno cuevanense, al dejar muy en claro que esta lucha de pago la viene encabezando desde el año 2017 como luchador social y no como político a petición de un ciudadano que se mostró preocupado por dicha anomalía. Antes de ser candidato soy activista y les comento que en el 2017 a través de una red social me llegó un reporte de un ciudadano identificado, donde me dice lo siguiente, te sugiero investigar la red de corrupción y la red de contratos que tiene una cablera, una televisora, el municipio de Guanajuato y el sistema de ocupación. Tienes que investigar que el municipio está siendo omiso en cobrarle a esta cablera el uso de la vía pública. Estamos hablando de millones de pesos. El gobierno ha pedido un jugo civil, juez del mundo civil de Guanajuato capital y si observamos cuántos años han pasado, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 y apenas acaba de salir hace un par de días. La sentencia, en donde creo que es una buena noticia, a medias, es primera instancia se condena a la empresa cablera a pagarle al municipio 111 millones 298 mil 56 centavos, pesos con centavos, más gastos y costas. De esta cantidad 58 millones 944 mil es suerte principal y 52 millones 354 mil 400. Entonces, son recargos, el recargo es equivalente a lo que es el interés. Es muy parecida a la figura. Entonces, estamos hablando de una cantidad muy importante para las artes municipales, 111 millones. Esta sentencia todavía no es mi interacción, pero ¿cuál es el riesgo que vemos? Aquí hay un conflicto de interés por parte del candidato del Móvil. Evidentemente. Y que el señor no salga con su clásica estrategia de optimizarse y tirarse al piso, que esto es electoral. No. Esto empezó en 2018. No empezó ahora. El conflicto de interés estriba en que de llegar a ir al poder, sospecho. Y puedo casi garantizar que este asunto no se va a cobrar nunca. Porque él tiene una asociación con esta empresa. El conflicto de interés se da cuando tú tienes que tomar decisiones en donde tú también vas a resultar afectado. La autoridad para tomar una decisión debe estar totalmente imparcial. Pero si yo tengo una decisión en donde va por medio mi propio patrimonio, entonces ya estoy en un conflicto de interés. Eso es lo que me preocupa y quiero informárselo a la ciudadanía. Esta sentencia todavía falta, según la instancia, y luego hay que cobrar. En manos, ¿qué va a cobrar el municipio? En manos de quien quede la administración municipal va a depender el futuro de este mundo.